¡Hola a todos chicos! Yo soy Jerem Love Y yo soy Sendoyo Carifondobio Bueno, es que estamos viendo un drama chicos Y pues entonces se le ha pegado el coreanito Soy Vodobio Bueno, vamos a lo que vamos a estar ¡Estamos! ¡Estamos! Estamos en el nuevo Webtoon ¿Webtoon? Estamos en la nueva serie de Webtoons Que es mi secreto más íntimo Y parece ser que en la portada salía un lissandrín Con gafas ¿Ya te has quedado a gusto? ¿Ya has dicho lo que tenías que decir? ¡Ya estáis muy emocionados y contentos! Y esperamos que os guste Exactamente chicos, así que tenemos aquí ya El nuevo Webtoon Porque ya quedan tres episodios de la emperatriz divorciada En la web de Webtoons Así que ya hemos empezado con el siguiente Que este ha sido el más votado No os enfadéis los de Castilles del Mar No os enfadéis los de Trubius No os enfadéis Con Dulce Hogar No os enfadéis con un montón Ni cuentos Cuestiones de edad No os enfadéis con un montón de Webtoons Que van a venir todos Si vosotros seguís apoyando la serie Van a acabar viniendo todos Así que sin ningún tipo de rayadura Además creo que deberíamos de llevar Una vez se acabe emperatriz divorciada Dos Webtoons a la vez Porque al final si no tenemos mucho dud Muchas cosas Simplemente vamos a ir reorganizando el horario Así que no tengáis problemas Si vosotros apoyáis la serie Va a llegar Así que chicos Y bueno Si pero decir que con emperatriz Que se irá subiendo Si claro Pues cada vez que suban un capítulo O esperaremos a que haya dos O tres Ya veremos Ya veremos Igual hacemos una encuesta De que preferís Un capítulo O esperar a que haya más Pues yo creo que van a preferir Pero se va a seguir subiendo Así que vamos Eso es Digamos que es la nueva insignia del canal Ahora mismo Los Webtoons Así que chicos No os enfadéis Porque no esté aquí el que queréis ahora mismo Bueno y aquí vamos a decir Que arte e historia Está de Canza y editor Raúl Hun No Oye Como que Raúl Pone Paul Eso para empezar Paul Así que chicos Pues nada Raúl Raúl que estás en el cielo Raúl Estás en el cielo Vamos a comenzar con mi secreto más íntimo Episodio 1 ¿De qué trata esto? Ni idea Pero si ya empezamos Mi novio Mi novio Que va cada capítulo un secreto Porque Pues no sabemos Joder Se va a quedar Tiene muchos secretos eh Que hay tres temporadas Me ha parecido a mi vez Pues sí que tiene secretos Sí ¿Quieres mi parte de la tarea hecha para esta noche? La próxima vez avísame antes Es que no sabemos quiénes chicos Lo siento Debo irme a mi trabajo de medio tiempo Te llamo después Adiós Web Ay que mona Ay me recuerda a Luchia De Pichi Pichi Beach ¿Sabes cuál es verdad? Sí A que sí A que se parece Un poco sí Buenas tardes Ojo pues creo que es así que sale rotada ya eh Sí 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 Buenas tardes Emma Mira a Lisandrito Mírale Está chiquito Está chiquito eh Pero no sé creo que es así en plan Está feliz Feliz ¿Estás durmiendo lo suficiente? Eh Parece que se conocen ya eh Te ves cansada ¿Tuviste algún problema en clase? No realmente No te preocupes Emma Si algo anda mal Solo dímelo Chiquito mis cojones eh Sí sí no está chiquito no Haré todo lo que pueda para ayudarte Después de todo soy tu novio Pues ya joder es su novio chicos Es su novio ya nada más a pensar Es su novio pero chicos Pero la cosa es que No sé cómo me siento No sé si está chiquito o es un intermedio Porque aquí mira que carita Ya porque tendrá carita pero Pero es más Más alto es eso seguro Y ahora tiene cara dulce No es nada en serio Solo debo terminar una tarea esta noche Supongo que no dormiré Es algo difícil ¿Quieres que te ayude? Está bien Puedo hacerlo yo sola ¿En serio? Está bien Besar chiquito Me puse tan roja Cálmate Cálmate Apenas han pasado unos meses desde que comenzamos a salir Pero aún me pone de los nervios que me tome de la mano Bueno ¿Cuándo podremos avanzar de este modo? Pues no sé serás tú la que está así tan Aunque yo fui la que le invitó a salir en primer lugar No creí que me aceptaría Me enamoré de Helios a primera vista Helios Está bonito el nombre Parece griego Mi corazón se acelera con solo estar cerca de él pero 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 tenemos un pero ¿Será que él siente lo mismo por mí? Bueno Pues vamos a ver te acaba de decir que Que todo vamos Un guapo confiable amable Sí Y también una persona tan cariñosa El chiquito no está No 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 Tiene cara dulce pero Sí pero no es chiquito Me pregunto ¿Por qué alguien tan perfecto como él querría ser mi novio? Niño no te inferiores Diablos Entre más lo veo más me enamoro Disculpe Quisiera pagar señorita ¿Me puedes cobrar? Coño Señorita Ay disculpe Emma ¿Por qué siempre estás en las nubes? Porque estaba pensando en el nervio Está lloviendo Con razón no hay tantos clientes esta noche Sí Pero gracias a eso tal vez podamos salir más temprano hoy Así podrás terminar antes tu tarea Cierto Aún tengo que hacer pendientes en casa ¡Tengo que asaras! Lavar la ropa Limpiar ¿Trajiste paraguas? ¡Ay! Lo olvidé por completo Está bien Podemos compartir el mío ¿Compartir paraguas? ¿Como en una película romántica? O como cuando llueve y la gente comparte paraguas ¡Pero sí! Mi corazón no puede con tanto ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos mañana! Hasta mañana jefe Parece que no parará de llover Compartir paraguas Compartir paraguas Vamos ¡Mira un gato! ¡Está gordo! ¡Ay que bonito! ¡Hamborguesa! Supongo que se está refugiando de la lluvia ¿Te gustan los gatos? ¡Sí! ¡Son muy lindos! ¡Me parece que tú eres más linda! Se va a morir ¡Badoom! 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 ¡Se acabó el cómic! ¡Está muerto! Creo que voy a hacerlo yo al gato ¡Shuuu! Se ha tirado un... Se ha meao Se ha meao ¡Ay! ¡Emma! ¡Ay mis zapatos! ¡Y los gato malo! ¿Pero por qué? Si no le hiciste nada Por eso no me gustan los gatos No te preocupes Los gatos machos harinan donde sea Sí, en tus zapatillas por ejemplo, ¿no? ¡Ah cierto! Tengo otro par de zapatos en la tienda Voy rápido por ellos ¡Meooow! 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 Chicos, ¿cuál os gusta más? Sí Se ha quedado tan... ¿Ya? Le ha meao con rabia En plan, ¿le has meao a mi novia en los zapatos? ¡Listo! Perdón por hacerte esperar Te corto la pichula, chaval No hay problema ¿Entonces? ¿Nos vamos? Oh, se han cogido la muñita Se está muriendo La tiro ¿Estás bien? Tu mano está fría Acabo de lavármelas Estaban sucias porque cargué al gato Ya veo ¿Has visto la cara? Mira más arriba O sea, esta cara se ha quedado como... Te has dado cuenta de algo Y luego ha reculado O sea, no sé si te has dado cuenta Que el pavo tiene unas miradas un poco curiosas No te has dado cuenta Cuando ha mirado al gato La ha mirado con rabia ¿Tú estás viendo que hay sangre? Eso es a lo que me refería No me haría dado cuenta Esta cara... Mira más arriba también Más, más, más Mira Le ha mirado así al gato Ya, tío Ya se ha cargado algo Al gato Chat 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 ¿Comentarios? Hola, chaval Ya veo Y hablando de eso ¿Dónde está el gato? No lo veo Supongo que fue a refugiarse a otro lado Tal vez se siente culpable por orinar en tus zapatos Ya veo, espero que pronto encuentre un hogar Pobre gatito Me acabo de quedar literalmente loco El secreto más íntimo entonces es el de él Que está loco, ¿no? No ella Es un psicópata, ¿no? ¡Ay, Dios santo! ¡Por favor! ¿Pero cómo me puede...? No me lo esperaba esto, ¿eh? Yo tampoco ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Emma, ven aquí! ¿Por qué no haces lo que te pido? ¡Perra estúpida! ¡Pero no te quedes ahí, Emma! ¡Despierta! 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 ¡Vas a llegar tarde! Mi superior ¡Despier... Otra vez esa pesadilla Una pesadilla que parece más real, ¿no? ¡Buenos días, Emma! ¡Hay que hacer que hoy también sea un buen día! ¡Ay, Dios! Me mandó un mensaje muy temprano, como siempre ¿A qué hora? ¿Lo pone? No lo pone ¡Buenos días! Lo siento, acabo de despertarme ¡Buen día para ti también! Chicos, se acaba de cargar un gato Está un poco... Sí, sí Trastocado de la cabeza, ¿eh? Os lo tengo que decir Tu cabello es tan suave ¿Eh? Es lacio y brillante, no como el mío Es hermoso Pero tu cabello se ve tan suave y esponjoso que quiero alborotarlo Definitivamente no puedo decirle eso ¡Listo! ¡Gracias! Ni muy apretado ni muy suelto, es bueno Pero lo que más me sorprende es que se ofreciera a atarme el cabello ¿Puedo peinarte? De todos modos, no hay muchos clientes ¡Uy! La coleta se te ve bien ¿Ah, sí? ¡Gracias, Dios! Ahora puedo morir feliz Ya, pero es que ahora me acabo de quedar ¡Ya, ya! Claro, yo iba todo feliz pensando que esto era muy happily flower, ¿no? Y de repente me he quedado un poco... ¿Qué está haciendo el cabello? Camino Me pregunto cómo se verá él con un peinado diferente Igual va con gafitas y parece dulce porque precisamente él pone esa cara, ¿sabes? Igual quiere aparentarse al dulce Ya Solo un poco quiero tocar su cabello esponjoso No creo que se enfade, ¿verdad? ¡Emma! ¡Oye! ¡Brian! ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó lo de hoy? ¡Ay! Lo olvidé por completo, lo siento ¿Ya? Ya casi termina mi turno Sí, ¿yo no? No Ah, vale, joder Ya casi termina mi turno, ¿podrías esperarme? ¿Quién es él? ¡Ay, cómo se lo carguen! Estoy nervioso ahora, eh A ver, a ver, a ver, a ver, caga fraco Elena, no puede ser Ah, a él, mi superior de la universidad A ver, no se puede cargar a todo el mundo, o sea Se ofreció ayudarme con la tarea ¿Ah, sí? Iremos a un café de 24 horas en cuanto salga ¿Vosotros dos solos? Sí, nos tomará un rato, así que no tienes que esperarme ¡Sí, sí, sí! ¡Muy cerca! Emma, no sales con otra persona, ¿verdad? ¿Estás celoso? ¡Qué lindo! ¡Claro que no! ¡Jamás sería eso! Sí, lo que pasa es que tú igual te crees que es lindo de que está celosito Ya O otra cosa... Ah, es que ya estoy de allá, igual no es tampoco tan loco, pero yo qué sé Solo es mi superior de la escuela, no hay nada especial ¿En serio? Sí, solo lo veo como un amigo, créeme Lo siento, solo bromeaba, desde luego que te creo Jamás te engañaré ¡Ya nos vamos, adiós! ¡Cuídate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo no me esperaba esto ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Pero qué malo de Dios! ¡Me cae! ¡Café 24 horas! ¿Puedes revisar el segundo párrafo? ¿Sabes, Emma? Siempre me has parecido muy bonita Oye, tú, te van a matar Gracias Entonces, el segundo párrafo... ¿Tienes novio? Sí, lo tengo ¡Y ya lo conociste! Trabajamos juntos en el mismo lugar Ah, entonces, ¿qué tal si...? ¡Brayan! No quiero ser Rosera, pero tengo que hacer muchas cosas esta noche Así que te agradecería que si te concentraras en lo que habías ofrecido de ayuda para terminar lo antes posible Oye, solo bromeo, la atmósfera era demasiado seria Calma, ya es muy tarde, déjame acompañarte a casa No, gracias, conozco esta zona Gracias por lo de hoy, nos vemos No hay de qué Vaya, que te gusta hacértela difícil, ¿eh? ¡Emma! Permíteme mostrarte la forma en la que puedes agradecérmelo ¿Sabes? Al principio no quería hacer esto Como eres bonita, sería una pena usar la fuerza Pero... Si una mujer se atreve a desafiarme, hago esto Ahora vamos a divertirnos ¡Ven aquí, Emma! ¡Una pasada! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Maldita zorra! ¡Tú voy a matarte! ¡Esa pava, pero esta p... ¡Maldición! ¿Dónde diablos se ha metido? ¡Esa perra no puede haber ido tan lejos! ¡Aquí te escondes, eh! Verás a quién te vas a encontrar ¡Ten con... Tres... ¡No me esperaba esto! ¡No me esperaba esto, chaval! A ver... También os digo Que mate al gato... Me da pena Que mate a este pavo, que es un violador No me da pena A ver... Siempre para matar a alguien es lo de siempre Nunca puedes justificar un asesinato con que estás bien de la cabeza Nunca vas a estar bien de la cabeza si matas a alguien Pero este... Esta muerte, por ejemplo, me parece bien Pero por ejemplo lo del gato Es que... Me da que no... Bien, ¿sabes? En plan... Si algo le toca a los huevos Puede que no sea como para matarlo Porque esto, ¿qué quieres que te diga? Tú has intentado violar a alguien Pues... Que te mueras No me va a dar ninguna pena Te lo mereces Pero el gato, ¿qué ha hecho? Que no tiene raciocinio Entonces... Es complicado, ¿no? Hay que conocerlo más Pero no me esperaba esto, eh ¡Maldita sea! ¿En dónde diablos te has metido? ¡Esa perra no puede haber ido tan lejos! ¡Aquí te escondiste, eh! ¡Te encontré! Bueno, y aquí... Pues literalmente... Mis preocupaciones ¿Qué? ¿Qué diablos duele? ¡Ah! ¿Qué? Me ha metido el cuchillo en el ojo ¡Espera! 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 ¡Mi mano! ¡Ah! ¡Se rompe! ¿Quieres dinero? Por favor, te daré lo que sea ¡No me mates! Esta es una advertencia Si vuelves a tocar a Emma... Te mataré Pero aquí no la ha matado Ya... Pero, a ver, literal... A ver, a ver, a ver... ¡Este tío! ¡Dios! ¿De dónde sale? ¡Es que no me esperaba esto! Emma, ¿sigues con vida? Apenas Después de lo que sucedió anoche Corrí tan rápido como pude Cuando me di cuenta estaba frente a mi casa ¿Pero el pavo este es de la misma... Eh... Universidad? Supongo Pues, ¿qué tanto hiciste anoche? ¡Correr! ¡Correr! ¡Ah! ¡Hiciste ejercicio! ¡Haberlo dicho antes! Debería decirle a Nura lo que sucedió La cosa es, me parece, si es del mismo sitio que ella O sea, literalmente, normalmente Lo que se ha visto en las pelis y tal Cuando hay un violador No vuelve a aparecer delante de la escena del crimen ¿Sabes? O sea, tú intentas violar a alguien que es de tu mismo oeste A ver, ¿era de aquí? Porque no le estaba ayudando con un trabajo de aquí Pues era de aquí Vale, pues muy inteligente tampoco es, ¿sabes? No, no quiero preocuparla Conociéndola haría todo un escándalo Ya eres delgado, no te preocupes Pero conozco una dieta bla 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 Desde luego pensé en reportar lo que hizo Brian, pero... Seguro pasaría eso ¿Y qué pruebas tienes? Se vuelve a tratar de hacerme eso Ya lo... No es bueno que te sientas tan deprimida Porque yo me siento genial Ah, bueno, pues nada, chica, pues ya está, yo estoy feliz ¿Sucedió algo bueno? ¿Estás triste? Sí, bueno, no lo estoy Ah, vale, gracias ¿Recuerdas que peleé con mi novio? Ya nos reconciliamos Este, sí, pelean casi cada semana Inmediatamente se reconcilian Bueno, pues ya está Bueno, mientras sea feliz Se dio cuenta de su error y me prometió una cita elegante Tendremos una cena elegante, iremos de compras y bla 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 Una cita, ¿eh? No es una mala idea Siempre estoy ocupada y agotada Tal vez por eso Helios nunca me invita a salir Y si lo invito yo Y tú pensando... Está chiquito, sí, chiquito mis cojones Además, quiero dejar de pensar en lo que sucedió anoche Hombre, lo normal sí que sería que se lo contaras a él Aunque él ya está enterado No sé, o sea, la persona de máxima confianza sería tu familia y tu pareja, ¿no? Sí, ya ¿Pero qué hacen las personas en las citas? ¿Algo como esto? Te amo, Helios Lo sé Lo estoy imaginando, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué demonios está pensando, Emma? Chicas del sueño Y pongan atención, esparzo la boca, ¿eh? ¡Helios! ¡Emma! ¿Por qué no has entrado? Te estaba esperando ¿Por qué? ¿Estás bien? Te está preocupado, ¿sabes? No te has hecho daño, ¿verdad? No Estoy bien, pero... ¿Podrías soltarme? No puedo respirar ¿Helio yo la mente? ¡Emma! Ah, cierto ¿Estás libre este fin de semana? ¿Hm? Verás, estaba pensando que... Podríamos tener una c... 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 cita Lo dije Ay, lo siento, no debería reírme ¡No te rías! Aunque se ve lindo Claro que no, estoy totalmente libre ¿A dónde crees que deberíamos ir? Donde tú quieras, está bien Bueno, ¿qué tal...? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Robaron el dinero del club durante nuestra reunión? Sí, juro que lo puse en ese cajón e incluso cerré la puerta con llave Ah, no, pues eran dos tíos, ¿no? Vaya Bueno, pues nada, chicos No puede ser, apenas es mi primer semestre como presidente y tenía que pasar esto Además, las cámaras de vigilancia no funcionan Jamás sabremos quién se llevó el dinero, el ladrón es muy astuto, ¿verdad? Sabía que la habitación no tiene cámaras e incluso esperó a la reunión para actuar Tampoco hay señal de que forzaran la entrada, creo que fue alguien que solía entrar y salir de esta habitación Johan Seguramente viniste a ayudarme La verdad, solo vine a darte unas impresiones y escuché la conversación por casualidad Como sea, ayúdame, por favor El Presi está desesperado Johan, ¿acaso se refiere al famoso Johan Lee del departamento legal? Va a ser importante el Johan este, ¿eh? No te preocupes, Presi, déjamelo a mí Encontraría al culpable por ti ¡Oh, ya! ¡No, let's go! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué se acaba aquí? Con Johansito Ay, Dios mío A ver, primeras impresiones Pero todavía no sé si es asesino Si tiene... A ver, viene un poco de la cabeza no está ¿Asesino? No lo sé ¿Psicópata? Sí soy O sea, psicópata es Está mal de la cabeza Ahora, el que le ha llevado a estar así Esas son cosas que me intrigan ¿Cuál es su verdadero motivo para hacer todo eso? O sea, que le impulsa Claro Porque puedo entender que seas una persona un poco loca Y el hecho de que quieran violar a tu pareja o a alguien cercano a ti O incluso a alguien que no conozcas Que produzca rabia y tanto que le puedas llegar a amenazar Porque no lo ha matado, lo ha amenazado Hombre, lo ha amenazado y le ha sacado un poco Sí, pero no lo ha matado Pero no lo ha matado Le ha amenazado muy violentamente Pero, coño, es lo que haría una persona con un violador de mierda Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿Dónde está tu baremo de medir? ¿Dónde está tu vara, no? ¿Dónde vas a dejar...? ¡Uuuuh! Es que esto no me lo esperaba, chicos De hecho, cuando he visto el dibujito he dicho Joder, todo va a ser bastante chibi-kawaii Sí Mi secreto más íntimo, pues Jope, hoy me pinté la uña del meñique izquierdo y se me rompió Me esperaba igual algo más de eso, la verdad No me esperaba que mi novio es un psicópata Y yo no lo sé De hecho, chicos, esto me alegra porque me recuerda un poco a Dexter, ¿sabes? Sí, 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 a mí también me he recordado un poco a Dexter El hecho de Dexter, por si no lo sabéis, es una serie de personas, de imagen real En la que es un psicópata que solamente mata a asesinos Pues, bueno, aquí lo malo es que nuestro compañero Helios ha matado a un gato Ha empezado a un gatito que no ha hecho más que mearse encima Ya, ¿sabes qué pasa? Que normalmente los psicópatas por los animales no tienen sentimientos Por eso dicen que muchos psicópatas empiezan matando a animales antes que a personas Porque no les producen empatía Ya Entonces igual una persona buena no es capaz de matarla Por eso me intriga tanto ¿Qué está pasando aquí? Esto, esto, madre mía, ¿eh? Chicos, eh, buena recomendación La verdad, muy buena pinta tiene Espero que os hayan gustado las voces Que os esté gustando el webtoon Y que los que ya lo conozcáis Que lo disfrutéis con voces de nuevo De una manera un poquito más interactiva y didáctica Así que bueno, chicos, como siempre dejadnos un likecito Comentad Y compartidlo Eso es Todo lo que os ha parecido Y ya sabéis Poner los minutos esos que os hacen gracia Que nos encanta verlos Sí Y nos vemos el próximo vídeo Adiós Chao Chau